Buenos días. Adelante. ¿Usted sabe de qué se trata la entrevista? Sí, la dije. ¿Quién le dijo? Le dije a mi bebé. Es maquillando muerto, ¿oyó? Sí. ¿Le agrada el trabajo? Sí. Ya lo había hecho con un amigo que falleció hace un año. ¿Tiene experiencia? Bueno, algo. Un poco. ¿Está maquillado nunca nadie? Usted no se maquilla, ¿no? No. Bueno, casualmente allá abajo, en el sótano, tengo una persona que falleció hace poco. Pasen por aquí para que vean al fallecido. Adelante. ¿Qué es el miedo? No. ¿La impresión? No estoy esperando. Adelante. ¿Está apurada? ¿La están esperando? No. No. A ver si no se mueve más de ahí. Adelante. Tienen los implementos de trabajo. ¿Qué es el miedo, mi niña? Que eso está muerto. Mira. Mira. Si tienes alguna duda, me llamas allá arriba. No, pero ¿por qué usted se va? El trabajo tú lo vas a hacer sola. Bueno, pero es una entrevista. Tiene que estar aquí. Eso es una entrevista. Y eso es una prueba de trabajo. Todo depende de ti. Todo el tiempo no lo voy a hacer contigo aquí. Que tengas buena suerte. El señor. Tiene el miedo, que los muertos no muerden. Ni pican. Tiene el miedo, que los muertos no muertos no muertos no muertos. No. Buena suerte. ¿Ey? ¿Para dónde vas tú? No lo deje sola. ¿Para dónde va usted, señora? Respete. No lo deje sola. El trabajo suyo es aquí sola. Mi trabajo está allá arriba. Permiso. No. Suelte, señora. Sí. ¡Aaah! ¿Qué tal de la veste? ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? ¿Me están llamando por teléfono? ¿Eso? ¿Me están llamando por teléfono? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está maldita, rojo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!